La interra también periodística, la involucra a UFAL, porque UFAL se agarra, nuestra querida Laura, se agarra de una declaración de Santiago Esposato que ganó mejor movilero a este programa, una nota exclusiva ayer que dijo que Deberito no había sido generoso con él y que por eso no nos nombró en el discurso, para tuitear al respecto y después en LAM se agarran del tuit de UFAL para putear a la UFAL, o sea, son ramificaciones. Laura UFAL, no es Catenar. Me parece que en Bondi... En Bondi o en LAM, no sé, ah, perdón, perdón, no sabía. Yo no sabía si era LAM o Bondi, pensé que era LAM, pero claro, ellos también tienen el streaming. Santiago Esposato, hashtag. Ganador como mejor movilero cronista. Comillas, no me salió agradecerle a Ángel Debrito, no fue generoso conmigo, lo dijo en Socios del 13, que somos nosotros. Muchas gracias, Laura. Escucharemos a la otra parte, se preguntó UFAL. Ahora puedo contar, porque acá ella larga una interna más, que quise a Esposato, el panelista de Team UFAL, su programa de los domingos, en América, y estaba esperando este momento para decidir cómo seguir o cómo sigue su carrera. Él es empleado de Mandarina. Entonces dice, claro, ella lo quería, pero parece que él no estaba decidido. Y ahora ella dice que es el momento de decidir. Porque yo ayer conté acá, antes del tuit de Laura, que él tiene una propuesta de Mandarina que no quiere contar cuál es. Ah, ok. Y de verdad yo no la sé tampoco, porque me puse a averiguar. Mandarina se va a Canal 9, así que puede ser que sea. Pero no estuvo ayer en el panel de Mariana. Entonces, hay una posibilidad de un proyecto en el que él formaría parte. No tengo claro si va a ser conductor, si va a ser panelista. Ah, no. ¿Santiago? No, no, no sabemos si es Santiago. Ah, no es el panel de Mariana, entonces que ayer estuvo en el panel de Mariana. Pero creo que fue de invitado, que es por el que había sido el Mariano. Igual, digamos que Ufal se sube. No digas Ufal que la veis. Porque la conozco tanto. Le veis. Le veis. ¿Vos podemos decir lo que ella ve? Él le ve lo que dice. Y me imagino. Ella vio que había un kilomito y dijo, bueno, ahora yo quiero contar, que también lo quiero a Satya. Lo tenía atragantado. Con todo respeto, con todo respeto a la señora Ufal, amiga tuya. Vino a la mesa a saludarnos, Mariana. Sí, una mano. ¿A vos te saludó? No, no, no. A mí sí. No, no la vi. ¿Vino? Capaz que no estaba. Sí, vino a saludar a todos. ¿Ah, sí? Yo no estaría, no estaría. Por eso vino a saludarnos. ¿Estaba? Me estabas comiendo el canapé, señora. No estaba. Bueno, la Ufal. La Ufal, con todo respeto a su programa y todo, pero después de haber ganado un Martín Fierro, estás para más. No estás para asertar de panelista. Y por supuesto, gracias a Posato, lo va a tener de... No, el trabajo siempre se agredece, pero hay momentos en los que está para más. Se posiciona a Posato, está requerido. ¿Y eso que le contestaron a Ufal? Ah. ¿Esto es ahora? No. ¡Maldito! ¿Esto es ayer? La puteada. Ah, no dijo nada. No dijo nada que Tauro ignoró a Bela B. ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Bien, Ángel! ¡Bien observado! ¡Muy buena y terno! Claro, porque dice, Posato no me nombró a mí cuando ganó, pero Tauro, que ganó de panelista, no la nombró a Bela B. Es verdad. Y nos nombró a Rial y a Lucho. Es verdad. Bueno, para esos maestros. Bueno, pero hoy está de panelista con Flor. Tiene razón, Ángel. No, no, no. En concordancia debería estar. Esperá, pero porque todos sabemos, todos sabemos que Marcela Tauro, que muy recontra, mega merecido a este premio, lo tiene. No lo tiene solo por su labor en el 2023. 2023, más allá de que la nominación está... Es más un premio a la trayectoria. Es un premio a la trayectoria, de alguna manera, por todos los años. No, 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 es decir que Posato es solo por Ángel. No, y Esposato, sí. No, 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 no. No, Esposato tiene una carrera brillante también. Ah, chicos, pero estuvo desaparecido la tele. Yo lo adoro a Esposato y me parece brillante, me parecía brillante, ya cuando estaba en Canal 9, en Contalo, Contalo. O sea, mirá. Sí, sí, estuvo con Canosa, estuvo con Canosa. O sea, ya era brillante, después estuvo mucho tiempo sin hacer tele. Estuvo como productor, como productor periodístico. Claro, no sin hacer tele, sino delante de la pantalla, quise decir. Y después lo rescata Ángel ofreciéndole esta posibilidad y el blanco huele a demostrar que es brillante. O sea, pero lo gana por Lam. Se abre otra ramificación, es verdad, chicos. Tauro, te abierta de Flor. Porque una cosa es no agradecione a nadie, agradeció a su hijo. Ponele, puede haber sido también. ¿Te acordaste de Lucha Viles? Es que sus hacedores. ¿Te acordaste de Lucha Viles? Es que para eso, para mí, esa sintió que era propio panelista y a la trayectoria. La culpa de todos la tiene Barbano cuando no nombró Marina Calabro y todos se empezaron a olvidar de nombrar a personas importantes en su vida. Así que son todos iguales. Amor, Dios, son todos iguales. Todos cuando están con la fama se olvidan de quién le dio de comer. Nosotros no estamos esperando con la familia. Diga, para vos, mi amor, Barbano. ¿Cómo saben qué problema? ¿Dónde está? Proveza de vacaciones. Ah, justo se fue a vacaciones. Sí, las había pedido para ese contiempo. Vamos a... Y se marchó. Acá tratamos de ser lo más ecuánime posible. Nosotros, no sé si tanto, sabemos que de verdad Florencia pidió hace mucho las vacaciones para esta fecha. ¿Dónde fue? Y como nos decían, ¿quién iba a pensar que el Martín Fierro 20? ¿Sí iba a ser el 16? Eso es verdad, eso es verdad. ¿Quién pensó? Siempre se hacen junio. No, aparte es el springway de las vacaciones de los chicos del cole. Bueno, a ver, después la reproducción. De Debrito por ese tweet de Uffal. Vamos a ver, muy bien. Dice, arroba, lauufal, que donde ve un poco de quilombo se mete. 11, 23. Santiago Esposato, ganador, como mejor movilero, cronista. No me salió agradecerle, arroba, ángel de Brito, ok. Aparte Uffal, cartonea, arrobando, para que contestemos en su tweet, qué cosa que no va a pasar. No fue generoso conmigo. Lo dijo en arroba, socios, el 13. ¿Escuchamos a la otra parte? Vos. O sea, yo, y no la escuchamos porque Laura Uffal, como mala periodista que es y como envidiosa miembro de Uffal, ni siquiera me preguntó. Ah, ¿no te mando un mensaje? ¿Qué hace un periodista? Pregunta. ¿Qué pasó? No, pero te arroba ahí para que le contestes al tweet. Sí, claro, le voy a regalar la gracia a ella. Ahora puedo contar que quise a Esposato de panelista para arroba, Tim Uffal, y estaba esperando este momento para decidir cómo sigue su carrera. Él es empleado de Mandarina. Lo que no cuenta arroba, la Uffal, es que Esposato rechazó la propuesta de ser panelista de la señora Laura Uffal porque no le gustaba el proyecto. Ah, bueno, no tiene nada de malo, en todo caso, si no está en el proyecto. Claro, fue en Bondi, no fue en la muy... Aparte es Antigüeico, bueno. Sí, me hicieron mencionar a este tema. No, Uffal muestra la... Bueno, Uffal es la maestra, el día que yo gané uno, se lo voy a encarar a la boca. Pero él le dice... ¿Vos a Laura, Adri? Yo también. ¿Vos ya ganaste a uno? Ni alumbraste. No, 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 fue por un programa de médicos que le robó a los médicos. Le dije, porque hacían uno en América y le ganábamos desde la pantalla del cable. No, no le tenés miedo a nadie, ¿eh? Le comentás a todos. ¿Por qué le voy a tener miedo a los médicos? ¿Tenés vos a Martín Piota? Pero, te callás, Fabián. Sí, lo muestra en el teatro. Lo muestro en el teatro. Sí, sí, pero fue una cosa rara. Bueno, y entonces Laura... ¿Vos a vos le dijo que no a Laura? Dice Ángel. Claro, mirá lo que es. Que él le dijo, bueno, estoy pensando... A pleno, ponelo a pleno, que la gente quiere que me lo gane ahora. Listo, la gente dice, ah, se ganó un partilero para estar. Estaba bien en la foto, ¿eh? Muy bien, dice Crónica. Parece Juario la de... Mirá la cara de odio que tiene Zin. Sí, sí. Claudio Zin dice, este se agarró el premio. ¿En qué casa está? Muy generoso. Claudio Zin está furioso. Está en tu casa, en tu adri. La chica parecía Juario, la chica. No, a una de nuestras productoras le mandamos un beso enorme. Bueno, me quedé con esto. Ufal, Ufal. Mala periodista y envidiosa, le dijo. ¿A quién? A Ufal. A su mentora. Bueno, pero tiene un su mentoto. Tiene un cariño enorme por la gente. Bueno, le dice mala periodista porque no lo llamó para consultarle. O sea, antes de quittear, tendría que haber... Yo le mandé un WhatsApp ayer, Ángel, para consultarle sobre esto. Le mandé también otro WhatsApp a la producción. No, no, digo, quiero decir, no importa lo que me dijo. Chequeaste esta historia. Uno chequea, llama y chequea, claro. Sí, sí, y no, 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 bueno, no lo quieren contar. A mí me dijeron cómo fue la pelea de... O no pasó nada, realmente. La pelea de Ángel, ayer me escribieron una persona que es confiable y me dijo que la pelea entre Ángel y Esposato comenzó, según esta persona, cuando Esposato publicó en sus redes sociales, vía X, una foto de Tamara Petinato y no aguardó tener esa prisa para el programa. Como que la adelantó en sus redes. Y ahí comenzó el conflicto. Lo cierto es que Ufal se sube y digo, debo decir también, Ufal y Ángel se conocen hace casi 30 años. Claro, Adri. Casi 30 años. Yo también me he peleado con Laura.